La coalición nacional presentó oficialmente a sus seis precandidatos a la presidencia de la República de Nicaragua quienes se someterán a un proceso inclusivo de selección de candidato único que represente al bloque opositor en las elecciones de noviembre. Estos son los seis precandidatos presidenciales de distintas organizaciones y partidos políticos que competirán en una contienda interna dentro de la coalición nacional para escoger a un candidato único con el que enfrentarán al partido de gobierno en las urnas en las próximas elecciones presidenciales. Que se haga una transición justa donde paguen todos los culpables y sexo negra a los inocentes. Transformaremos el sistema educativo nacional dándole prioridad a una enseñanza íntegra, eficiente, funcional, incluyente y moderna con verdaderos conocimientos, con valores, principios. Y no hay independencia si aquellos que mal gobiernan y sus compinches, cómplices de crímenes de lesa humanidad, se amparan en la amnistía. Por eso hoy vengo ante ustedes con la confianza que ha sido depositada en esta coalición de voluntades, en esta coalición de Nicaragua, en esta coalición nacional, a proclamar con una fe de hierro que este sí es el verdadero año de nuestra independencia. Y así lo definieron aquellos en abril del 2018. En 1990, Nicaragua, el pueblo le dijo a Ortega, basta ya. Y no tengo la mínima duda, que todos estamos convencidos que hemos visto que Ortega lleva a nuestra nación hacia el abismo. Y nosotros como pueblo vamos a poner ese freno el 7 de noviembre. Así es que quiero animarlo a mantenernos en resistencia. George Enríquez, precandidato de Yatama, lanzó un duro discurso criticando la falta de voluntad de unidad que han mostrado algunos sectores de oposición, en alusión a la Alianza Ciudadana, donde está el partido Ciudadanos por la Libertad. Hay quienes apuestan a ser la segunda fuerza política en el país y no están apostando a ser un cambio de gobierno. Y aquí la gente no es bruta. Aquí la gente no es bruta. La gente no es tonta. Y ya sabemos quiénes son. Es de que si no nos unimos, corremos el riesgo a vivir cinco años más como tontos y brutos. Y nadie quiere vivir así. Y nadie quiere cinco años más de esto. Lo primero que tenemos que hacer es salir de la dictadura que tenemos actualmente. Y solo lo vamos a lograr juntos. Así como estamos hoy en este salón. Juntos. Pensando en Nicaragua, en el futuro de nuestros hijos y en nuestros nietos. Solo así podemos salir de la dictadura. Desde luego necesitamos condiciones para participar en un proceso electoral que sea limpio, libre y transparente. Los seis precandidatos se han comprometido a someterse a nueve parámetros de selección y a los resultados que arrojen la medición de dos encuestadoras internacionales sobre la preferencia que tiene la ciudadanía en sus candidaturas. En base a esos resultados, se escogerá al candidato único que representará a la coalición nacional. La coalición nacional hoy le está diciendo a Nicaragua y al mundo no al dedazo, no al caudismo, no al pacto de cúpulas, no a los arreglos por conveniencia de unos pocos. Sí a la consulta ciudadana, sí a acatar lo que el pueblo decida. Tras completar el mecanismo de selección, se espera que para finales de mayo la coalición nacional presente al candidato que los representará en las próximas elecciones presidenciales. Gualquiria Chavarría, Voz TV